Se viene, se vino, otro taller de juguetes. Estuvimos en la ciudad de Pringles. La verdad nos recibieron fantástico. Muchísimas gracias a todos los que hicieron posible a la gente del municipio de Pringles, a la gente de Cooperativa Obrera, que junto a Sustentar, logramos llegar a esta linda ciudad y hacer este hermoso taller de juguetes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.